Hola, hola chicos, ¿cómo están? Es Chicho Style y como pueden oír, tengo una mejor calidad de audio, mi voz se escucha mucho mejor y es porque me compré un micrófono de estudio, uno de esos buenos micrófonos, solo para tener mejor calidad en mis videos la razón por la que no he subido videos es porque estoy en semana de exámenes y la otra cosa es que me da hueva, estaba renderizando como una hora de video y toda esa hora se hizo corrupta y como yo pensaba que ya estaba renderizada, borré el archivo original de grabación y como se volvió corrupto, ya no puedo recuperar esa parte, no se preocupen, tengo una hora y media más de grabación original ahí que todavía no he subido, pero sí, nomás quería decirles eso, nuevo micrófono, pronto subiré más videos saldré de semana de exámenes y es todo, nos vemos chicos, hasta la próxima y se oye bien, chula mi voz ¡Gracias! ¡Gracias!